Dos ejecutados en dos días fue el recibimiento que le dieron al encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio Luis Alberto Tayralor González. La noche de ayer fue ejecutado de varios disparos de arma de fuego conocido empresario que se dedicaba a la reparación y venta de celulares, mejor conocido como Ariel. El lugar de los techos fue la calle 35 por 85 avenida de la colonia Taxistas. El coordinador operativo de seguridad pública Alberto Pot Acosta informó que a pesar que se montó un operativo de manera inmediata para dar con los presuntos responsables que circulaban en una motocicleta, no pudieron dar con los homicidas. El reporte C5, que en la 35 por la 85 hubieron actuaciones a arma de fuego. Ahí nosotros encontramos un cuerpo boca abajo, lo cual solicitamos a la médica, a la ambulancia, en la médica dice que había una persona fallecida. Ya entregamos el lugar de los ocho y ya la ministerial se va a sacar de lo demás. Esto es lo que sabemos hasta el momento. ¿Cuántos disparos se descargó? Desconozco, ahí sí ya la tiene la ministerial. Bueno, buenas noches. ¿Como de cuántos años es el día? No, no, cuando llegue ya no está. Gracias. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.